Ahora te escucho, te lo dices a mí, ven Cómo te maltratas por solo un veinte y no más No te vayas a cansar Y cómo sigues bella Cuánto tardarás con tus ofrecidas a gozar Sin piedad Y la vida se ha morrido al calor A almas volar Encuentro por aquí, por allá, por todas partes Ay, qué duro, princesa Siempre alerta, siempre en candela Con la vida que llevas Tú no tienes el vino, pero a mí tú me matas Sí, a mí tú me matas, mami Ahora todos los hijos me matan Tú no tienes mucho, no tienes corazón Pero tu sonrisa mata y qué dolor Yo sé por qué te vi Repítelo otra vez Tú no tienes mucho, no tienes corazón Pero tu sonrisa mata y qué dolor Yo sé por qué te vi No sé por qué te vi, mami Te vi pasar por ahí Con sentimiento de mala Mentira de ropa, cara Besos para ti, besos para que me des a ti Tú no tienes mucho, no tienes corazón No tienes mucho, mami Pero tu sonrisa mata y qué dolor Yo sé por qué te vi Y mira, si solo fuese una sincera sorpresa, mujer Esa soltura de caderas promete en otro placer Tú no tienes mucho, no tienes corazón Pero qué Pero tu sonrisa mata y qué dolor Yo sé por qué te vi ¿Y qué dicen los clientes? Mami, mueve tu cintura Ven y baila ahora Todo te quiere comprar pa' poderte gozar Mulata Ay, mi mulata linda